Miren lo que es esto Tienen la vista que tiene este supermercado Es una locura Allá todo el calafate, el lago Y acá está el supermercado Analia, que no le dan los números Estamos en el supermercado Diarco Y estamos mirando el precio de los alimentos Miren el Congo por 21 kilos 51 mil pesos Y acá tenemos alimento Congo Por 21 kilos 79 mil 500 Miren, seguimos Vemos por acá El alimento para gatos, cat 5 mil 550 pesos A un buen precio Acá tenemos alimento para perro Dog Shop 40 mil 650 pesos por 15 kilos Analia también anda buscando alimento Para nuestro gatito Y para nuestros perritos Alimento voraz por 15 kilos 29 mil 750 pesos Ese más o menos Es de los económicos Y Acá tenemos el alimento cachorro raza 30 mil 400 Seguimos buscando Analia, acá tenemos Alimento voraz 29 mil 750 Bueno, seguimos recorriendo El hipermercado Diarco Y tenemos Miren el shampoo Poliana 1699 pesos Ese es el que está en oferta Después tenemos lo más económico A mil 300 pesos Y esto que es El suave 2300 Después tenemos Los shampoos Poliana 1699 pesos Y los acondicionadores 1699 pesos Pero miren Hay que buscar la oferta Porque acá hay uno de 900 Por 894 pesos con 50 Muy buen precio Ese vamos a llevar Seguimos recorriendo Y encontramos Miren el papel higiénico Ok De cuatro rollos Por 30 metros 1089 pesos Que es este Vamos a llevar Seguimos viendo Todo lo que es papel Y allá encontramos También oferta El ok Servilleta Tres rollos Por 40 metros 2000 No 1299 pesos El ok Acá tenemos Servilleta Mire Sunset 2299 pesos Acá tenemos otra Ok 1149 pesos Tres rollos De 40 Metros Seguimos recorriendo Ahora vamos A los detergentes Acá tenemos El gigante 1545 pesos Que más Los alas Por ejemplo Están 1665 pesos Y el detergente SIF Está A ver Acá 1961 pesos Así están Los precios Más o menos En el calafate Provincia De Santa Cruz El SIF En crema Está 2332 pesos Bueno Acá estamos Desodorantes Miren 1600 pesos Está el Resona Y el as Está 2792 pesos Bueno Acá la tenemos Analia Buscando El jabón En polvo O Jabón líquido Para ropa Más o menos El Granby Está 5.000 No 6.239 pesos Por 3 litros El ala Está 7.228 pesos Los 3 litros Vamos a seguir Mirando A ver Que conseguimos Analia 4.890 De 3 kilos De 3 kilos El dry Bueno Buenísimo Buen precio El dry Tremendo Después tenemos Miren Por 800 gramos El jabón Limón Granby 1.089 pesos Este Pero bueno Más o menos Para pasarle Los precios De los supermercados Acá en la Patagonia Lo básico Digamos Un videito Así Con las cosas Más básicas Miren Una lavandina De 2 litros Sale 1.699 pesos Bueno Analia Ahí anda haciendo Números A full Pero bueno Mientras yo les muestro El jabón De tocador Plus Bell 3 por 125 1799 pesos Y un jaboncito Este que es El jabón Luz Por 3 De 125 2.088 pesos 2.088 pesos Perdón Este Un jaboncito Común Suelto Vamos a seguir Un plus bell Sale 686 pesos Ese más o menos Esos más o menos Son los precios De los jabones Puede ser más económico Puede ser que sea este Tres jabones Por 1300 pesos Bueno Bueno Seguimos recorriendo El supermercado Yarco Y vamos A los aceites Los aceites Miren Tenemos Cocinero De 900 1483 pesos Y En mezcla Este de cuánto De litro y medio 2.121 pesos El cocinero mezcla Pero este está bueno Este está de oferta En la Tura 2.249 pesos Litro y medio A cuánto A cuánto Está la polenta Miren 429 pesos La polenta Ok Y la polenta clásica No está la mágica Esa Bueno Tenemos esta Polenta de campo Dice 726 pesos Después tenemos Harina Miren La harina Pureza 4.0 922 pesos Y La harina Acá tenemos Harina 4.0 Bueno Esa la que vimos recién 946 pesos Y Esta que es Tipo Leudante Blanca Flor 1216 pesos Allá arriba Que es La clásica Blanca Flor Ahí van Alía Buscando Precio A full Y acá Tenemos Miren El azúcar De un kilo 1220 1208 pesos Dice Por un kilo Pero allá Esta misma La vi 800 y pico Adelante Así que ahora Vamos a pelear Un poco Cuando nos Lleguemos A la caja Y la harina Común 3.0 Cañuelas 730 pesos Seguimos En Diarco El Calafate Patagonia Argentina Acá tenemos El café Cabrales Por 250 gramos 3.298 pesos Café Dolca Miren Por 100 gramos 2.999 pesos Bueno Y acá Tenemos Algunos Enlatados Las Alberja Ok 548 pesos El choclo El choclo Ok 1.220 2.220 pesos Seguimos Recorriendo Que tenemos Por acá Esto es Jardinera Miren Inca 988 pesos Estamos Así medio Con carpusa Porque la otra vez No No nos dejaron Firmar Entonces Bueno Andamos Medio así Medio escondidito Filmando Después Tenemos Miren El puré De tomate Inca 966 pesos Y el más barato ¿Qué más tenemos? Miren A ver Algunas Las CBC De las más conocidas Esta está 3.176 pesos La piporé La piporé De oferta Miren 3.899 pesos La piporé Y por De kilo ¿No es cierto? Y después Tenemos La playadito Por 500 gramos 2.748 pesos Y la playadito De kilo 4.466 pesos ¿Qué más tenemos? Miren La manda 3.253 pesos Y la cruz Y la cruz de malta 3.470 pesos Ese más o menos Es el precio De las yerbas Una latita De durazno Miren Ok Este es trozado 2.418 pesos Y el durazno Común El lata ¿Dónde lo tenemos? Por acá Durazno Común Ah, está igual 2.466 pesos Está bastante el precio Y una vez ¿Qué más tenemos acá? 2.000 No 3.269 pesos El ananá El lata Ok Acá andamos Por los fideos Miren Los moñitos Están 2.594 pesos El paquete De Matarazos Acá tenemos Oferta Fideos Moño Lucchetti 1.649 pesos ¿Qué más tenemos? Miren Los favoritas Los ok Son los más baratos 838 pesos Fideos Lucchetti 1.027 pesos Miren Acá vamos A los A los Tallarines 1.800 pesos Este es el Don Felipe Y el más económico 810 pesos Que es Tallarín La favorita Después 1027 Está El lucchetti Un casi A dos Tiro todo Este Perdón Y 1300 Los tallarines Matarazos Miren Así El arroz Por 500 gramos Luchetti Largo Fino 1.049 pesos Y ¿Qué más tenemos? El arroz De kilo Económico 2.188 pesos 2.839 pesos El María Seguimos buscando Miren El arroz Largo Fino 53 Por 500 933 pesos Y Este que es rico El gallo No falla nunca Está de oferta 1.329 pesos Tenemos 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 Miren 2.100 La caballa Pugliese ¿Qué más tenemos? Caballa Natural 2.100 Está por ahí Toda Miren Esta también La caballa Natural Penisi Después El atún Atún El más barato 1.400 pesos Acá tenemos De oferta Miren 1.750 pesos El atún En trozos Dice Bueno Acá tenemos La leche entera Miren Larga vida Angelita 1.993 pesos Entera y descremada Está igual Y la leche Y la leche Por ejemplo Larga vida La serenísima Ahí tenemos Miren 2.383 pesos Y las tres niñas De litro 2.177 pesos Bueno Acá estamos Acá estamos En los quesos Miren Los quesos El queso Por salud La paulina Por kilo 6.275 pesos Está en oferta Está barato Buen precio Si no está Si no está Siete mil Sietecientos Sietecientos Cincuenta Nueve mil Ciento Siento Sesenta Y ocho El kilo No es cierto Ahí Analia Miren Va a pesar ese A ver cuánto sale Bueno Y ahí tenemos Miren 35.800 pesos Sale Una horma De queso Pero nosotros Con esto Tiramos todo el mes Mal Bueno Parece que Analia Se queda No tiene más plata Y así Nos despedimos Miren Gracias por elegir Lo dice Del El hipermercado De Arcor Y así nos despedimos De Todos ustedes Hasta el próximo video Y bueno Y así nos despedimos La idea es Cada tanto Mantenerlos Con los precios De los supermercados Patagónicos Esto es de Arcor Ya les dimos Primero Los precios Del supermercado La Anónima Y esto es todo Por ahora Gracias por vernos Apoyennos Suscríbanse Gracias por todo